Domingo 32 de Otoño La niebla La niebla lo invade todo Este cuarto que no eligió Este mundo que no es el suyo Y estos ojos desconocidos que la miran Y la buscan Y aseguran conocer Acá la niebla Más allá también la niebla Sobre sus manos viejas como de piel de papel Sobre los huesos de antiguo barro valiente Todavía caminante Y en el medio de toda esa niebla Ella Ella de espaldas a las ventanas Cerrumbradas de su presente baldío De frente al abismo de su pasado Al velatorio continuo de sus memorias Desvencijadas Famélicas Suicidas A veces un sorbo de sol tibio La separa de la niebla Y una lucidez con vida de mariposa De dos segundos Desesperada y heroica Consigue traer de nuevo a sus padres Juntar nombres con rostros Y revivir un domingo hecho del tiempo En el que su amor está siempre vivo En donde siempre hay baile En donde siempre hay risa Y en donde siempre es feliz como era Un instante más Y la mariposa caerá aplastada por el plomo implacable De una niebla invencible Besos o mejilla Ahora incalculablemente distante Ella pregunta quién soy La niebla Otra vez Lo invade todo Solita en un rincón De un tiempo que murió Hace algún tiempo atrás Sin horas ni reloj Ausente en ese vals De cínico compás Bailando en un montón De niebla y soledad Y yo no sé No sé cómo llegar Y solo sé Tan solo sé cantar Y agradecer Que puedo recordar Tus caricias piel de sol Y tercio pelo Perdida entera Se ríe tu piel Se ríe tu niñez Se ríe y vos te vas Te abrazo donde estés Y yo no sé No sé cómo llegar Y solo sé cantar Tan solo sé cantar Y agradecer Y agradecer Que pude disfrutar De tus mimos De tus mimos de budín Y caramelo De tus mimos de budín Y caramelo Y ve tus mimos de budín Bueno, espero ayuda